Este tema, la voz a Tercio Pelada de Rafita Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero está profundo Sin embargo no cree que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que es por otra que de amor me muero Siente que de mi boca no salen verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que se vino a marco en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia en la luz de mi vivir Y que sin ella en la noche más oscura Que mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que la adoro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero está profundo Sin embargo no cree que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que es por otra que de amor me muero Siente que de mi boca no salen verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy vino a marco en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que la luz de mi vivir Y que sin ella en la noche más oscura Que mi cama es piedra dura No soy nada sin tu amor ¡Huepa! 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 Y se va la glucia Un saludo para mi amigo Heavy Metal y esposa ¡Huepa! 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 Gracias a todos los solidarios Gracias por ayudarnos a difundir este tipo de música Muchas gracias Gracias.